hola hola como están chicos bienvenidos a super toys colección miren lo que tenemos para hoy hola hola chicos qué tal bienvenidos a super toys collection muchas gracias patricio por esta presentación mire muchachos esta vez tenemos el fondo de bikini y aquí está una esponja y calamardo muy adentro de la caja así que vamos a liberarlos nuestros personajes pero antes quiero mostrarles un poquito de cómo funciona este juguete abre la puerta de la casa de calamardo me irá molestar boba esponja un rato y salir de su casa también muy bien comencemos abriendo esta cajita muy bien muchachos aquí tenemos nuestros personajes bueno los que vieron en la caja en este caso está nuestro querido boba esponja con un traje nuevo parece que es la pijama con sus babuchas y también está con su pijama después tenemos otros accesorios venido estos se colocan por aquí claro si quieren a colocar vamos a colocar los tres y cómo te pueden jugar con esto ahí pueden jugar nuestros amiguitos ahora vamos a mostrar la cosita de ambos personajes esta es la casa esta es la casa de calamardo vamos a colocarla por aquí seguro que se encontraba durmiendo aquí tenemos la casa de calamardo aquí podemos colocarlo ahora por este lado nuestra boba esponja puedo usar esta parte eso se parece en los gestos de calamardo creo unos gestos medio locos muy bien ahora vamos a ver la casa de boba esponja vamos a ver qué cosa hay adentro oh miren esta es la habitación de nuestro querido boba esponja pantalones cuadrados vamos a despertarlo vamos a despertarlo no tan fuerte uy dónde se fue a despertarse boba esponja qué tal si probamos ahora nuestros amigos sedáceos o malaguas malaguitas aquí están nuestras malaguitas y vamos a probar este artefacto de destrucción no no tanto así alguien sabe dónde se quedó patricio dónde le habré dejado creo que se quedó bajo su piedra a ver oh sí está durmiendo descansa bueno seguimos vamos a probar esto una dos y tres ahí va pobres malaguas ojalá resistan ese lanzamiento muy bien chicos no olviden suscribirse a nuestro canal super toy collection y darle un me gusta a este video oh oh querido Gary eres tú oh sí es cierto es día de cazar medusas me cambiaré jajaja ahora sí estoy listo jajaja Gary hay que despertar a patricio patricio hola boba esponja hoy es día de buscar medusas ah sí bueno bueno entonces vamos ah que es todo ese escándalo oh no es boba esponja mejor me voy boba esponja mira ahí están ahí están nuestros amigos las medusas vengan chicas boba esponja y yo inventamos un juego nuevo suban aquí y verán suban suban que es divertido muy bien ahora las voy a lanzar ahí van eso se ve muy divertido ahora vas tú otra amiguita ahora es mi turno me impulsaré que divertido Gary sube allá vas Gary ahora es mi turno oh es cierto pero que me va a lanzar oh bueno esperaré que regresen mis amigos para jugar con ellos vamos a ver vamos a ver